Hola gente bonita, pues bienvenidos a la parte 2 de preguntas y respuestas, ya en el otro blog ya no les pude incluir tantas porque de verdad ni siquiera terminé con las que me dejaron en Instagram, son demasiadas, algunas por aquí medio picantes, pero bueno igual vamos a responder las que quedan el día de hoy y ya si no nos alcanza el tiempo pues mañana les pongo una tercera parte con las de Facebook porque todavía hay muchas preguntas en Facebook también y las últimas que vayan llegando aquí al Instagram, pues sigo con Feroz, todo mundo se agua y pues vamos a comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas sin tapujos, y comenzamos con una muy muy picante esta pregunta, que dice en estos años que llevan juntos Nana, ¿le has descubierto alguna infidelidad a Feroz, mensajes llamadas, etcétera? No, no. Feroz es un hombre de casa, es un hombre que es, como les explico, es que es bien difícil de verdad decirles esto porque no me la van a creer, pero de verdad es que Feroz es un hombre que es muy familiar, es de su esposa con sus hijos y nada más, andamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo vemos televisión juntos, escuchamos música juntos, vamos a comer juntos, vamos a trabajar juntos, estamos todo el tiempo juntos y el teléfono lo tenemos sin contraseña para nosotros, tenemos acceso a todas nuestras redes, a todos nuestros mensajes, así que no hay, no hay como ese scoop, como no hay espacio para la infidelidad, ok, espero que eso haya respondido a la pregunta, ah, acá hay otro, ok, buenos días desde Sonora, en este invierno, ¿qué actividades hacen los niños de esa región para detenerse? ¿Qué alimentos o bebidas calientitas tradicionales se consumen en esa región para el invierno? Gracias y bendiciones. Bueno, en sí los niños ya cuando empiezan a nevar, o nevar, ya no sé ni cómo se dice, en la escuela me dijeron nevar y luego me dijeron que es nevar, ya es la local kind of question, people batido muy terciera. Ok, pero, I'd like to retract that question. Which question? Her question should have been that one, infidelity one. Ok, sigue con esa pregunta, Feroz. It says the question should be... La pregunta debería ser... If Feroz had done infidelity... Si Feroz hubiera sido infiel... Were you willing to share it with us? Ah, ok, lo hubieras tú compartido con nosotras. Sí, yo sí, yo sí lo hubiera expuesto. Total. Este, pero no, no hay. Ojalá tuviera ese drama para compartírselos. Imagínense, yo hubiera llegado al millón de seguidores aquí con el drama. Pero, pues no, no hay de eso nada. Bueno, regresamos a la pregunta. ¿No indigate on that, ya? ¿No indigate on that? Instigate. Indigate. ¿Mean instigate? Ya, like getting to it. Ok. No, I'm just saying that, you know. Why would you say that? Why would I say that? Why, is there something itching? ¿Ah? Is there something itching? ¿Le pica algo? ¿O qué? ¿Por qué indaga tanto la pregunta? No, I said, why would somebody say it even if they are, no? Sí, aunque, bueno, no, I would say, yo sí lo dije. No, I'm just curious. Porque me gusta el drama, me gusta el chisme, y yo sí se los hubiera dicho. Pero igual no fue el caso. Este, bueno, vamos a la otra pregunta que no tiene que ver con infidelidades. Like, there are a lot of stuff about my ex. Sorry. Yeah. Hay muchas cosas de su ex esposa. I don't like to expose. Pero no le gusta exponerlo. I just like to keep it a private. Le gusta mantenerlo privado. So, I don't want to name and shame unless... No quiere nombrar y... A menos que alguien de verdad... Ataque a su familia. Ataque a su familia. Entonces, no. Otherwise, pass. En ese sentido, ya has pasado. Pero te voy a no ir asking you about that. Por infidelity, ¿no? Bueno, más bien como el tema de la infidelidad. Pero bueno, es algo que él no quiere rascarle a ese tipo de temas, pues. No, again, sorry. I need to... Ok, quiere decir algo. A lot of people told me about infidelity when I married you. Mucha gente le habló de infidelidad cuando se casó conmigo. See? Right? But I believe marriage is a responsibility. Pero él cree que un matrimonio es una responsabilidad. If I had to do infidelity, I would have not married you. Si hubiera hecho infidelidad, no se hubiera casado conmigo. Tan simple como eso. Because nowadays people run away from marriages. Porque ahora la gente corre de casarse, ¿no? And I believe why they run away from marriages, because they want to run away from the responsibilities. And it's not that, even when I was working, I was in a very good position. Aun cuando él trabajaba, estaba en una muy buena posición. Aun con su ex esposa, ella tampoco nunca encontró nada. Porque él iba a la oficina y regresaba. From home to office, office to home. Oficina, casa, oficina, casa. Y él es igual aquí. Es igual conmigo. En diez años de su vida corporativa, nunca tuvo una infidelidad o algo. Y no es como que no hubiera habido la oportunidad o la persona que se le acercara para eso, aun sabiendo que él era casado. Mucha gente lo buscaba. Depende de cada quien. Aun cuando él estaba en México, mucha gente a él se le acercaba, ¿no? Pero también depende de ti, ¿no? De cómo lo tomas. Cuando es no, es no. Y sí, es verdad. Es un hombre familiar y yo no. Y vaya que de gente que rasca e indagan cosas y que busque, 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 busque. Yo soy una de las personas que yo sé por qué el FBI cuando quiero encontrar algo lo encuentro. Así que créanme que si no han encontrado nada, aparte que... Pues no, no es nada. Y si lo hubiera encontrado, ya se los hubiera dicho. Nomás para que se salgan. Pero bueno, ya. Vamos a pasar de la pregunta. Igual es una cosa que Feroz quería hablarles porque, pues, obviamente por los comentarios que han hecho recientemente. Y él quería hablarles al respecto y pues se le dio la oportunidad de hacerlo. Pero vamos a pasar a las siguientes preguntas. Ok. Me decían que qué actividades hacen en el invierno los niños de esta región para detenerse y qué alimentos o bebidas calientes tradicionales se consumen en esa región. Bueno, pues me gustaría más bien, en vez de responderles con mi respuesta aquí, me gustaría más bien mostrarles qué es lo que hacen y las comidas de invierno. Así que se me hace esto una muy buena oportunidad para hacerles unos vlogs de eso, de ese tema. Espero que les gusten, ya que quieren ver un poquito más de cosas culturales. Así que no se las respondo en este momento. Mejor se las muestro en los próximos vlogs. Ok. Dash me pregunta que por qué no pongo árbol de Navidad y que por qué no le enseño a los hijos la línea de tradición hispana. Bueno, porque la Navidad, para empezar, es una tradición más bien romana. Viene de la religión cristiana y católica. Y, bueno, hispana, no sé en qué sentido te refieres a hispana porque creo que el árbol de Navidad y eso más bien viene de otros lados. Pero igual no lo hago, no porque no quiera o porque niegue de dónde vengo. Sí, más bien es cuestión religiosa. Es un tema aparte. Tengo un video de eso. I have a video there. Tengo un video de por qué no celebramos Navidad los musulmanes. Igual aquí está en el canal, lo pueden ver. Ahí ya respondí preguntas y ya hablé sobre ese tema. Pero no es como que no queramos o no respetemos. Si alguien opone, pues nos peleamos con esa persona. Es simplemente nuestra religión, pues, que seguimos. Ok, otra pregunta. Hola Nayeli, feroz, son una pareja muy bonita y unos niños hermosos. Mi pregunta es, ¿han sentido celos el uno del otro? Sí. ¿Han sentido celos el uno del otro? Sí. ¿Han sentido celos el uno del otro? Ya saben que sí, él es muy muy celoso. No, no. Ay, sí. Tiene celos hasta de sushi mushi. ¿Yuart, ¿yelos sí menos sushi mushi? Tiene celos de ellas porque las abrazo, las apapacho. Y a él no. De modo de mí o no. Y que lo molestan mucho. Bueno, ok. Ok. Hola, Nana y feroz. Espero no se ofendan con la pregunta, ya que hago con todo respeto y curiosidad del mundo. ¿Estarían de acuerdo que su hija se case con otra persona fuera de su cultura y viva en un país lejos de India? Así como lo hizo Nana. Sería interesante saber qué piensan al respecto de esa situación y haciendo adultos un beso desde México. Ok. Ok, her question is for both. What would we think if Aira or would allow me to, that Aira can marry somebody from different culture and live far from us when she will marry? Well, see, we love her, you know, whatever her happiness is, whatever her destiny is, we can't change it. As I said in my earlier question, was similar to what she wants to become. Lo que sea ella que quiera hacer en su vida, como papás podemos darle buena crianza y buena educación de su cultura, de mi cultura, de nuestra religión. Y una vez que ella es adulta, no puedes controlarlo. Pero sí, como padres queremos que estén cerca. Si nos preguntan, sí. No, pero mi hija vive en todo el lugar. Hemos de hecho hablado al respecto y de hecho Aira nos dice, mamá, yo no me quiero casar, mami, yo me quiero quedar con ustedes toda la vida. Y creo que todos los niños a esta edad dicen lo mismo. Pero si nos preguntan nuestra preferencia, nos gustaría que viva cerca porque Feroz va a traer una chancla en la mano. Cualquier cosa, nomás van a volar chanclazos, ¿verdad, Feroz? Sí, 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 sí. Entonces nuestra preferencia es esa. Pero igual que dice Feroz, no sabemos lo que depara el futuro y lo que depara el destino de Aira. Así que todo va a depender del tiempo y de lo que pase cuando ya sea un adulto. Nunca pensamos que nos íbamos a casar, bueno, que él se iba a casar con una mexicana y yo con una persona de la india nunca en la vida. Nunca pensó que se iba a casar con alguien tan lejante, de tierras tan lejanas como la mía. Pero pasó, así que pues no podemos saber qué pasa en el futuro. Ok. Hola, Nani Feroz, os escribo desde Barcelona en Europa. Mi pregunta es, ¿cómo son las escuelas de secundaria en Kashmir? Vuestra hija mayor en un par de años creo que le tocaría empezar. ¿Las habéis visitado? Abrazo a todos. Pues sí, ya hemos visto algunas escuelas aquí en Kashmir. Aquí en Kashmir hay muy buenas escuelas también. No es como que no haya escuelas. Sí hay muy buenas escuelas con un nivel de educación a nivel internacional aquí en Kashmir. Puede parecer que no porque se ve como un pueblo así de verdad alejados en los Himalayas. Pero aquí en Kashmir hay gente muy educada. Gente que se va a Londres, a Reino Unido, a San Nuban, en Estados Unidos. Y esa gente regresa a Kashmir. La mujer aquí tiene mucho poder en... No, even en Kashmir. En India también y en Kashmir la mujer muy educada, tiene sus negocios empoderadas. Mujeres empoderadas. So I'm talking about in entire India. No, but I'm not talking about India. She's talking about Kashmir. So I'm saying I'm comparing with other parts of India. Ah, ok, 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 perdón. Está comparando con otras partes de India. Las mujeres en Kashmir son más empoderadas. Y pues bueno, como les digo, sí hay muy buena educación. Claro que cuando llegue el momento de que ya entre a la secundaria, nos gustaría que fuera una secundaria primeramente femenina, porque nos gustaría que ya fuera una escuela de mujeres, de niñas. Y pues obviamente que sea una escuela que sea muy buena y tenga de todo. Y aquí en Kashmir sí hay buenas escuelas. Lamentablemente ahorita con la pandemia, esas escuelas para Libre que va a ir, están cerradas por el momento. Así que, pues ahorita no lo podemos considerar, pero primero Dios en un futuro sí lo vamos a hacer. Y ya los llevaré a conocer. Ya, ya es una pregunta. ¿Qué es la pregunta? Que si hemos visto escuelas para ella, entonces estoy diciendo que no hay tiempo, eso es cerrado. Sí, es todo cerrado, pero no lo vamos a plan. Hola, Nani y Feroz. Los sigo y me encanta verlos. Mis preguntas son, ¿cuál fue tu diagnóstico que te dio en México? Bueno, ya respondí esa pregunta en el video pasado. ¿Tu tienda hasta dónde están abiertas? También ya respondí esa pregunta en el video pasado. Va a ser en la parte 1 para que ahí sepas lo que respondí al respecto. Ok. ¿A qué edad Aira, tu niña, usará el hijab? Si no trabajaras en YouTube, ¿qué otra opción te tiene de trabajar en Sirinagar? Ya que es una zona semiurbana. Ok. Pues no, no es tan semiurbana. Si es urbana, o sea, si es su ciudad. Sirinagar, la ciudad que vivimos, es una ciudad, ciudad de Sirinagar. Y es la capital de Kashmir. Pues obviamente, si no estuviera YouTube, pues estuviéramos buscando otras opciones. Nosotros siempre nos ha gustado encontrar opciones diferentes de trabajo, siempre intentar otros proyectos. Así que, con o sin YouTube, estuviéramos, y de hecho, estamos siempre buscando cosas nuevas por hacer. Y con respecto a mi hija, mi hija se pondrá al hijab el día que llegue a la pubertad. O sea, cuando venga su primera menstruación. Ok, si no te preguntan. Mis preguntas es, ¿qué estudiaron cada uno? ¿Qué estudiaron? ¿Qué estudiaron? Bueno, estudié la ciencia política. Estudió ciencias políticas feroz. Es graduado de ciencias políticas. Y yo, preparatoria. Yo no estudié en la universidad. ¿Y cómo están las gatitas con este clima? Pues fíjate que muy bien, como que se adaptan muy bien al frío, pero a Sushi, por ejemplo, le gusta rostizarse literalmente en el calentador. Y se acuesta así, en lo más caliente del calentador. Pero normalmente están bien. O sea, la verdad es que se han acoprado bien. Y aparte, por ahí me dijeron que los gatos son buenos en climas fríos, por su pelaje, que ellos crecen en esa temporada. Y que aparte agarran más peso. Entonces, pues no, no las he visto que estén como con problemas o algo así. No están bien. Ah, ok. Ok, vuelven a preguntar. Bien, ya trabaja mi esposo. Ya Feroz contestó también en el video pasado. Ahí pueden ver la respuesta. Ok. Nada hermosa, yo quiero saber qué es lo que piensan de los matrimonios con extranjeros. Yo estoy en una relación con un chico Kashmiri, Inshallah, próxima en un matrimonio. Pero siempre es bueno saber qué es lo que la gente mayor piensa sobre el tema. Ok. She is in a relationship with a Kashmiri boy and she's going to marry, Inshallah. But she wants to know like how people here takes a Kashmiri person marrying a foreigner. like older people, like society wise. Well, it depends family to family. Depende de familia a familia. So, I can't speak of, you know, as one specific. No puede hablar específicamente de alguien. But it really depends on the person. Pero depende de la persona también. And especially his family how they take it. Because my family for her, they were welcoming. Su familia conmigo fueron, abrieron las puertas, fueron como muy abiertos y me dieron la bienvenida sin ningún problema. Usually, guy marrying from outside is not much of a issue. Los chicos casándose con alguien de afuera no es tanto problema. But a woman casándose con alguien de afuera, incluso alguien de afuera de Kashmir. No solamente de otro país. Alguien fuera de Kashmir es problema. Las familias tienen problemas. Ok. Siguiente pregunta. Hola. Hola hermosa familia. Qué bonita que puede. Gracias. Mis preguntas son Nana y Feroz. ¿Qué es lo que más les gusta de cada uno? What is what you like the most about me and what is the thing I like about you the most? So you say I first, I first. I go first. Let me go first. I'm saying good or bad about me. Y no quería que me fuera aún así me apoyó. Entonces, él siempre siguió así y eso es lo que me gusta. That you don't let me down. You always support me and you are always there for me even if we are very toxic and we cry and we fight. At the end of the time you are always there for me and that's what I like about you the most. You don't let me down. What about you? What do you like of me the most? Nada. What? What? Ya, no sé. ¿You sure I answer? Ya. It's a big answer, actually. Ok, es una respuesta muy larga. Huh? I will make it a short. La va a cortar. Well, as I said, I know, I think I have answered this in many questions and answers. Ya lo ha respondido antes. But as I said, she's very, very, very pure. What I like about it is pureness. Que le gusta mi pureza. And she hasn't changed. Que no he cambiado. So that's what I like about her. Es lo que le gusta de mí. Yeah, the people change over the time. La gente cambia con el tiempo. Which is fine. Y está bien. But as a whole, she hasn't changed. De generalmente no he cambiado. So that's what I like about her. She's very kind-hearted. Es lo que le gusta de mí. Que tengo un corazón amable. O bueno. And she understands the situation. Entiendo situaciones. And she adapts also. Me adapto situaciones. She's adaptive, you know. And and she's very adaptive to my family also. Me adapto a su familia. And she respects. Respeto. So that's what I like. Es lo que le gusta. Lo que más le gusta de mí. Ok. And what is the thing that you like the less about each other? Oh yeah. We will start or I will start? I don't know. Ok, tú empieza. Lo que menos le gusta de mí, a Feroz. What I don't like about Dana is procrastinating. Que procrastino. Mucho, no? So that's what that's one thing I don't like. Atraso las cosas mucho. Mucho, mucho. which is, you know, that's how you need to live with it. That's como vivimos. And we have to accept each other. Y aceptarnos. Y adaptarnos. If you ask me what I don't like, I'll be very honest. Sí, si les preguntan en qué ano le gusta de mí es honestamente eso. Procrastinating. Te procrastino mucho. Thanks, you procrastinate a lot. Ok, my turn. My turn. Ok, lo que no me gusta de Feroz es que por cada lugar que pasa tengo que arreglar algo. Every place you pass, I have to fix something. Fix? Yeah. What do you mean? Close the drawer, cerrar los cajones, cerrar el closet. It's quite opposite. No, 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 this is quite opposite. Es como un niño pequeño y de hecho. No, no, this is quite opposite. No, no, you already have to yours. No, you could have retracted, you could have challenged me. no, no, not challenging yours. But I'm saying that. No, no lo voy a retar porque si te procrastino mucho. I will add. I'm procrastinating. Only one person. One stop. Only one stop. It's not bad. Y si quieren, si quieren, si quieren saber más cosas que nos gustan o desgustan de nosotros mejor digan en los comentarios y les hacemos un video de eso. Let's stick to one question, one question. Bueno, eso en 100 partes es como que feroz es un niño pequeño que uno tiene que seguir le dando educación en muchas cosas y eso es lo que no me gusta. So we are sticking to one one, right? Yeah, that's it. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. We'll keep this for next video, no? Vamos a hacer una dinámica de quién nos gusta o quién nos gusta más de nosotros. Así que preparen preguntas así de que, preparen las preguntas con respecto a eso, por favor. Ok, siguiente. ¿Cuántas horas al día de media le dedicas a tu trabajo en YouTube? ¿Te está costando mucho seguir la dieta de Asomir? ¿Cuántas horas de cuestión? Sí, este, pues dedico a YouTube casi todo mi día porque, pues estoy pensando que grabarles o tomar las situaciones para grabarles y después editar el video, subirlo y pues todo eso. Así que sí le dedico una buena parte de mi tiempo, pero no te puedo decir exactamente cuántas horas porque a veces es más, a veces es menos, no hay como un aproximado. ¿Y cómo está yendo con mi dieta? Pues me está yendo bien, de repente sí tiendo a picar, yo soy de las que les gusta picar comida, pero intento como no picar tanto ya y comer cosas más saludables y reemplazar cosas, ¿no? Por ejemplo, la leche pues es lactosada, la cocoa, que me tomo ahora con mi chocolate caliente, pues es cocoa sin azúcar y le pongo esplenda o stevia y estoy intentando cambiar hábitos como por ejemplo nomás refresco, ya refresco, no lo tomo, pero no me voy a dejar mentir, ya no tomo refresco de ningún tipo, ni Sprite, ni Fanta, ni Coca-Cola que me costó mucho trabajo quitarme la Coca-Cola y pues obviamente intentar buscar reemplazos de comida cuando salimos a comer que es ya intentamos pedir algo como para la familia y nos compartimos y no pedirme yo un plato para mí completo, ¿no? Y son hábitos que uno va cambiando, que cuestan trabajo, sí, pero se puede. Siguiente pregunta, hola hermosa, buenos días, para mí de madrugada, para ti a lo mejor, oye nena, te quería decir de lo que dice la gente, de que tu marido es un mantenido y cuál es el problema si fuera así, es algo tuyo y de nadie más y tú eres la que lo tienes que cuidar así que no hagas caso de las malas lenguas, se ve que es pura gente dolida, disfrutan su matrimonio y sus pequeños y por otro lado, pero por el lado amable recibes propiciar gratis, preocúpate cuando te ignore a la gente mala leche, muchas, pero muchas bendiciones en unión. Bueno, de eso sobre todo, de que si Feroz es un mantenido, pues no, no es un mantenido porque él hace su propio negocio, durante un tiempo sí, les comenté y se los dije que durante un tiempo nuestra familia sí cayó totalmente en YouTube, que fue cuando la pandemia comenzó, que nuestro negocio cerró y todo, pero ahorita ya desde hace un año que Feroz está haciendo lo de las inversiones y asesoramientos y todo eso y él también aporta su parte, su mitad a esto, ¿no? Y gracias a Dios con lo que yo gano en YouTube es que podemos tener ahorros, ahorramos para otras cosas y lo usamos para para viajar, para juntar dinero, porque tenemos cuentas de ahorro también y gracias a que Feroz pues tiene eso también fijo, pues es que podemos ahorrar obviamente, si no, no podríamos ahorrar. Entonces, claro que sí aporta, no nos han mantenido, él hace sus cosas y siempre y cuando aporte él a la casa, y sea un trabajo honesto, ya sea en oficina o en casa, lo que sea, es algo y para mí eso es suficiente. Y si Feroz le pasara algo y Feroz estuviera enfermo y Feroz no pudiera trabajar toda su vida, aún así yo lo haría y si a mí me pasara algo y no pude trabajar mi vida, Feroz lo haría por mí. Así que un matrimonio es eso, es un trabajo en equipo, a veces él puede, a veces yo no puedo, a veces yo sí puedo, a veces él no puede y así uno tiene que estarse ayudando y hacer trabajo en equipo y que no recaiga todo sobre una sola persona, ya sea en economía, en hogar, en hijos, en todos los aspectos. Así que nosotros intentamos hacer mancuernita en todo, a veces es más, es difícil porque hay ciertas cosas en las que él no es bueno, por ejemplo, él no es bueno como cambiando la luz y reparando cosas y como arreglando cositas de la casa, él no es bueno, no tiene la mano para eso y yo sí soy, y me gusta como reparar cosas, poner cosas, ese tipo de cosas, me hacen sentir bien a mí y me gusta hacerlas. Feroz le gusta hacer trabajos externos, ¿no? Como por ejemplo, arreglar las cosas por fuera, cosas por fuera, saco gente, negocios, él hace otro tipo de cosas, tiene otro tipo de cualidades a las mías y lo bueno es que hacemos equipo y eso es lo más importante. Ok. ¿Cuál es la receta para hacer esas como tortillas o gorditas? Bueno, se las daré en otro, en un blog, yo creo que porque no les puedo decir ahorita la receta. Y a los nacidos en la India se les llama indios o hindús, según los hindus es por la religión, ¿no es correcto? Sí, se les llama hindús, indios y a hindús se les llama a los hindús de religión, ¿no? Así es correcto como lo dijiste, Linda. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Última pregunta de Instagram. Y esta es una, algo controversial porque es algo que salió recientemente por ahí, pero bueno, creo que es una oportunidad para que Feroz también responda a eso, ¿no? Dice que, ¿qué piensas de lo que la ex esposa de Feroz dijo hace poco que tú destruiste su matrimonio y que ella nunca le dio permiso a Feroz para que estuviera contigo? ¿Y qué le tienes que decir a esa gente que pides para causa benéfica y lo usas según ellos porque se llevan a una, porque se llevan de una rata paginera que iba hablando mucho de ti y que le tienes que decir y muchas bendiciones a tu canal, soy dominicana. Ok. ¿Qué preguntas? Ajá, what's my opinion about what the ex-wife of Feroz said that she did not allow you to marry me and all this. Lo que tengo que decir a eso es especialmente con ese tema que ya se los había comentado. I'll answer and then you answer. Es que esta persona que dejó esos comentarios ahí o apareció en video, no sé qué fue lo que pasó, honestamente no estoy muy enterada, sí me han comentado pero yo no soy de las que va y ve o se pone ahí a indagar y esas cosas porque una no me interesa, dos, no tengo tiempo, prefiero estar haciendo algo con mi vida, con mis hijos, mi canal productivo en vez de estarme enterrando ese tipo de cosas pero sí me han comentado y me han mandado screenshots y lo único que les puedo decir es que esa persona bueno, para empezar la ex-esposa de Feroz no se llama así, tiene otro nombre y todo lo que se dijo en ese lugar yo no, 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 answer, answer, yo que sí que responde ese Feroz o sea que mejor evitar ese tipo de chisme porque es un chisme de verdad, son cosas que terceras personas inventan, todo lo que está ahí eso yo ya lo expuse en el canal lo he expuesto en mis videos en en vivos en preguntas y respuestas con Feroz también y no es nada que no esté expuesto ya en mi canal que haya gente que tome la información y la trajizverse y la use y pongan a una persona que sacan de Google y que empiecen a inventarse una historia al respecto pues es diferente ahora sí que yo lo que les puedo decir es que ustedes son libres de creer lo que ustedes quieran creer yo les dije mi versión hace ya mucho tiempo y pues es lo que es pero sí no sé para los que quieran contestar ¿qué piensas de eso? ¿puedes repetir esa pregunta? oh bueno hay algunos comentarios en el canal sobre su supuestamente ex-wife hablando de nosotros que no te permitió que me maté y que nos maté y destruimos tu maravilla things like that which no that's not truth que no es verdad nunca ha querido hablar de su ex-esposa feroz no ha querido sacarla en la imagen porque cree que lo que pasó pasó el momento que vas al pasado hay cosas que se mueven y hay cosas que no son verdad que desbalanzan tu vida siempre he preferido no mencionar a nadie porque a veces quedarse callado es la mejor póliza porque aunque él conteste cien veces siempre va a haber gente que le vas a ir cuestionando y gente que no va a estar feliz y es lo que ha aprendido en su vida si sigues defendiéndote lo que es verdad siempre va a ser verdad y lo que es mentira siempre va a ser mentira una cosa que es verdad es que eso no es verdad es lo que eso no es verdad entonces bueno es lo que tenemos que decir al respecto de eso como les digo nosotros respetamos nosotros respetamos la privacidad de su ex esposa no solo yo hablamos del tema pero nunca hemos expuesto nunca hemos expuesto su nombre su cara ni las hijas de Feroz tampoco se han expuesto en este canal ni van a ser expuestas en este canal nunca y Feroz le desea a su ex esposa lo mejor en la vida porque es la mamá de sus hijas ya no es su esposa es la mamá de sus hijas y de verdad desea dentro de su corazón que ella y las niñas pues les vaya bien y que y que sigan avanzando porque si empezamos a indagar en el pasado no le va a ayudar a nadie es lo que él cree para tener una vida con dignidad tenemos que evitar este tipo de cosas en la vida eso es lo que Feroz cree y considera y bueno gente bonita hemos acabado con las preguntas de Instagram ya estamos a 30 minutos de video creo que hemos bueno creo que ya respondí ya hemos respondido todas las preguntas que hasta ahorita hasta el momento de ahorita nos han dejado en el Instagram vamos a hacer la tercera parte con las preguntas de Facebook sí porque todavía hay muchas preguntas de Facebook y muy poco tiempo de grabación en el celular así que lo que vamos a hacer es dejarlos esta parte como la segunda parte de preguntas y respuestas de Instagram y en el próximo video van a ver la tercera parte también con todo lo que me han dejado en el Facebook siempre y cuando no sean preguntas repetitivas son preguntas repetitivas pues no habrá tercera parte pero si hay preguntas nuevas entonces sí la habrá si les gustó este video entonces haremos el próximo video es importante darle like compartir comentar déjenos aparte les digo de la dinámica que queremos hacer Feroz y yo ya que la suscriptora nos dejó esa pregunta de las cosas que nos gustan y nos disgustan de ambos así que igual nos pueden hacer preguntas y ya nosotros respondemos como me disgusta o no me disgusta o me gusta o no me gusta para no alargar mucho las respuestas más bien como respuestas cortitas pero así que ustedes ya saben déjenos ahí las preguntas y respuestas para esa dinámica también y espero que hayan disfrutado hayan aprendido un poquito más de nosotros pues hayan resuelto algunas de sus dudas también como les digo hasta la parte 1 también de este video por si tienen dudas igual allá también respondimos muchas muchas preguntas y pues espero que tengan bonito día gente bonita muchas gracias por acompañarnos en un video más y los queremos mucho hasta luego bye muchas gracias gracias